Lectura del segundo libro de Samuel Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo ¿Quién soy yo, mi dueño y señor? ¿Y quién la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa. Y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del Universo es el Dios de Israel y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del Universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo. Yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y señor, eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y señor, has hablado. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Palabra de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío. ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo también. Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis, la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará lo que tiene. Palabra del Señor. Nos recuerda a nuestra madre la Iglesia como rezaba David y como puso en manos del Señor toda su existencia. Y el Señor le prometió para siempre que su reinado no tendría fin. Y hasta que llegó Jesús, que vino por la casa de David, así ocurrió. Yo te construiré una casa, le dice David al Señor. Por eso tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración, porque confía en ti. Esa confianza tan grande, nosotros la tenemos que tener siempre. Pero el Señor, cuando da, espera que respondamos a esa llamada. Lo acaba de decir el Evangelio. Al que tiene, se le dará. Es una enseñanza fundamental para la vida cristiana, para la vida espiritual, para la vida interior de cada cristiano. A quien responde con generosidad a la gracia, se le dará más gracia todavía. Pero el que no hace fructificar las inspiraciones, mociones y ayudas del Espíritu Santo, pues quedará cada vez más empobrecido. Nos lo ha dicho el Señor. Muy importante responder. Hasta donde uno buenamente pueda, pero responder. Aquellos que negociaron con los talentos, ¿os acordáis? Que Dios les concedió en depósito, recibieron una fortuna cuantiosa. Pero el que enterró el suyo, lo perdió. Pero la vida cristiana, el amor de Dios, porque eso es la vida cristiana, vivir de amor, está destinado a crecer. Si dices basta, ya lo decía San Agustín, ya has muerto. La vida espiritual exige siempre un progreso. Estar abierto a nuevas gracias. Porque cuando no se avanza, se retrocede. Así lo explicaba el santo, ¿no? Entonces, no podemos permitir que la palabra que Cristo, sembrada en nuestros corazones, sea arrebatada. El otro día, hace unos días, nos lo decía en la parábola del Señor. Esa palabra de Dios sea arrebatada por los pájaros del desinterés, por las ambiciones, que son otros pájaros. El aprovechamiento de los demás, la dureza de corazón frente al dolor de los demás, el orgullo de creernos superiores. Tenemos que limpiar nuestro corazón de todos esos pedruscos, ¿no? De la inconstancia, de la pereza, del no tengo ganas, de que me duele todo. Que no permite que la palabra de Dios eche raíces profundas. Entonces, ¿cuántas promesas hacemos? ¿Cuántos propósitos que muchas veces no cumplimos? El santo Padre nos lo decía, decía, se puede ser un buen hombre o una buena mujer, pero si no sabe esa persona perdonar, no es cristiano. Y si uno no perdona, no puede recibir la paz del Señor. En el Padre nuestro, además, lo rezamos. Perdónanos como nosotros perdonamos. Ese es el camino. El camino es vivir la misericordia. ¿Para que yo crezca? Sí. ¿Para que mi respuesta sea mayor? Sí. Y siempre hay que pedir más, más y mucho más. Hay que pedirlo porque nosotros no podemos dar un pasito, ¿eh? No es una cosa humana. Es necesario, decía el papá, tener paciencia cristiana porque hay muchos hombres y mujeres entre nosotros que soportan por el bien de la familia y de los hijos esa realidad humana. Brutalidades y tantas injusticias que se levantan temprano para ir al trabajo, a veces injusto y mal pagado para mantener a la familia. Estos son los justos. Cristo nos va a medir con la vara de la misericordia. Esto es muy lindo porque el Señor nos está diciendo, no, no es con lo que hagas, no es con lo que tú logres, no es con tus capacidades y tus cualidades. No, no. Es como tú ames. Nos va a medir con la vara de la misericordia, de su amor. Y Él nos perdona siempre y nosotros a veces somos muy duros para juzgar a los demás. Vamos a responder a Cristo con ese amor a los que están más cerca de nosotros. midiéndolos con los ojos de Cristo, con amor y con caridad. Que la luz de Cristo brille siempre en nosotros para que podamos dar a los demás ese reflejo de Dios. Y es el momento, ahora que lo recordamos, para decir, ¿y yo qué hago? Están también aquellos, decía el Santo Padre, que hacen trabajar la lengua y hacen la guerra, porque la lengua destruye y hace la guerra. Hay otra palabra clave en el Evangelio, misericordia. El Señor, el Padre, es misericordioso y siempre nos perdona, siempre quiere hacer la paz con nosotros. Y si uno no es misericordioso, corre el riesgo que el Señor no sea misericordioso con él. Porque seremos juzgados con la misma medida con la que juzgamos a los demás. Nos lo acaba de decir en el Evangelio. Este punto es muy importante. Estar siempre deseoso de dar más al Señor. Y hay que pedirlo para dar más. Y actuar siempre con misericordia. Y la vara de medir cómo ando, qué está ocurriendo, es siempre la misma. ¿Cuánto amor he puesto en eso? El Señor nos ha prometido que tendremos siempre las ayudas necesarias. Las dificultades, las tentaciones, los obstáculos internos o externos, son motivo para crecer. Las enfermedades, los dolores, que me pongo muy pocho, que estoy ya destrozada, que no puedo hacer nada más, que estoy ya en las últimas. Bueno, pues ese es el momento en donde uno crece mucho más. Cuanto más fuerte es la dificultad, mayor es la gracia. Y si fueran muy grandes las tentaciones o las contradicciones o las enfermedades o las distintas tragedias, pequeñas o grandes, que vivimos cada día, pues más serán las ayudas del Señor para convertir lo que parecía entorpecer e imposibilitar la acción del Espíritu, la santificación que me hace, en motivo de progreso espiritual y de eficacia para ayudar a los demás a que se salven. Apostolado, claro. Solo la mala voluntad, la falta de generosidad con Dios, retrasa e impide la unión con Él. Y yo me pregunto, ¿y yo qué hago? Tenemos que mirar un poquito qué está pasando. San Agustín lo explicaba y decía, según la capacidad que el vaso de la fe lleve a una fuente, así es lo que se recibe. Tienes un vaso con muchos deseos, de muy grande. Tienes y estás poniendo tus pequeños esfuerzos pequeños y lo vas pidiendo al Señor, tranquilo, va a ir bien, el Señor te llenará y así recibirás muchos dones. Entonces, Jesucristo es una fuente inagotable de ayuda, de amor, de comprensión, de misericordia. Y nos preguntamos, ¿con qué capacidad, con qué deseos nos acercamos a Él? Lo ha dicho el Señor y lo ha dicho además con una gran claridad. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará lo que tiene. Pues vamos a pedírselo al Espíritu Santo. El don de estar siempre en disposición de que nos dejemos santificar por Él más y más y más y mucho más. A pesar de los pesares. Y a la Virgen se lo encomendamos. Que nuestra Madre Santa María nos anime siempre a vivir como ella. Estaba abierta. Abiertos nosotros también a alcanzar una docilidad, una generosidad mayor a las mociones del Espíritu. Que así sea.